¿Qué es el color? ¿En qué parte de nuestra memoria habita? Propongo vivir el presente a través del color, como una experiencia única y absoluta. Crear un acontecimiento inédito, de repente que aparezca una masa de color transparente frente a ti en el espacio, eso no existe. Lo puedes imaginar, lo puedes soñar, pero que sea presente, eso crea un punto de partida para tu imaginación y para la experiencia. Es impresionante la cantidad de proyectos que se le puede ocurrir al día. Él, cuando tiene tiempo, se sienta y se pone a dibujar y se inventa el futuro. ¿Sabes cómo se separan completamente de la materia? Sí, definitivamente. Y así se percebe de esto de una manera totalmente diferente. Y pensamos de esto naturalmente, ¿verdad? Pero él tiene esta entendimiento intuitiva. Es posible. Es posible. Es posible. Al menos no es tan súper posible. Lo idóneo sería que no hubiese soporte y no hubiese fuente de luz. Eso solamente se podría hacer con los campos magnéticos. A priori todo se puede hacer. No es nada que vaya contra las leyes de la física, pero todavía no he visto nada que realmente diga, sí, puede funcionar. Puede que dentro de dos semanas nos llamen y tengan como un pequeño prototipo y entonces sí que sería para mí una prueba de que podría funcionar eventualmente. Que uno se parara en el Pueblo Nuevo y hubiera un espectáculo sobre el seno con ese acontecimiento cromático efímero, inmaterial. Esa sería, pues, la culminación de mi discurso. Free Color, el color libre. El documental de Alberto Arbelo sobre el maestro Carlos Cruz Díez y para hablar de este documental que se está exhibiendo en el Miami Film Festival quiero darle la bienvenida a uno de los productores de la película como lo es Gabriel Cruz Mendoza, el nieto del maestro. Gabo, un placer tenerte acá en el programa. Gracias. ¿Cómo llegaron a este documental? Mira, esto fue un sueño de la familia, pero específicamente de mi padre, que quiso inmortalizar lo único que el abuelo no pudo hacer, que era trabajar precisamente con los campos magnéticos. Entonces mi padre le pidió a Beto Arbelo, quien a su vez quería hacer un documental de mi abuelo, le dijo, necesitamos inmortalizar esto cuánto antes y cuánto antes fue que comenzamos hoy. Y Beto, buen oyente, dijo, cómo no, busquemos la temática, busquemos lo que hace falta y comenzamos hoy mismo. Y eso sucedió en apenas dos años bajo la estricta supervisión de mi abuelo. Esto de los campos magnéticos es el sueño irrealizable de un hombre que pudo realizar prácticamente todos sus sueños. Casi todos, efectivamente, el campo magnético, que es lo que creemos que va a funcionar, sería el vehículo para llevar lo que él siempre dijo, era llevar el color al espacio, separar el color de la forma, desligarlo de la forma y convertirlo en un elemento autónomo que pudiese estar flotando o deambulando donde uno decida. Pero es vivir el color, que uno pueda atravesar una masa de color y sentirlo sin una fuente de iluminación y sin un soporte donde él esté plasmado. Tu papá, que fue siempre muy cercano al abuelo, como tú le llamas, ¿entendía que eso era algo vital para el maestro? Sí, sí, porque es lo que más oíamos en el taller. Él siempre en el taller decía La Cromosaturación, que es una obra muy importante que comienza en el 65, que son unos habitáculos de color. Él decía, esto está muy bien, pero no está resuelto, porque todavía tengo el soporte y todavía tengo la luminaria. Entonces, eso no me gusta. Y entonces dijimos, si el artista, como en el caso del abuelo, es alguien de tan avanzada, tenemos que llevarlo a la época donde se pueda lograr. Y eso es a través de efectos especiales y la ciencia. Ahora, ¿este documental, dónde lo puede ver la gente? Mira, en una primera instancia, en los festivales de cine, como el de Miami, que acaba de suceder, y hace un mes estuvo en Palm Springs. Los próximos esperamos que sean Panamá, Cartagena o en la región, para luego conseguir un distribuidor que lo haga llegar a la mayor cantidad de gente posible, bien sea a través de cine o plataformas digitales. Pero vi que en el trailer hay muchos comentarios ya muy elogiosos. ¿Dónde lo han exhibido ya? En Los Ángeles se hicieron algunos screenings privados con el director y sus amistades y las amistades de las personas que intervienen, como Edgar Ramírez, Gustavo Udamel. Entonces, bueno, ese mundo del cine ya lo pudo ver y, bueno, tuvo unos lindos comentarios. Muy bien. ¿Y tú en lo personal cómo te sientes? Mira, es muy extraño porque esto fue una carrera contra el tiempo por esa necesidad de que mi abuelo viese todo. Y, bueno, para nosotros era un proyecto más de trabajo. Ayer que lo veía en el festival de cine fue súper conmovedor porque dije, bueno, sí, ese es mi abuelo. Yo lo reconozco como mi abuelo, lo reconozco como el artista, reconozco a esa familia que está ahí como la mía. Entonces, creo que hicimos un buen trabajo. Entonces, es una satisfacción. Es increíble porque has utilizado en esta breve conversación dos veces el término contrarreloj y en el contrarreloj se fueron tu padre y tu abuelo. Así es. El abuelo dijo desde que yo tengo uso de razón, él decía, mi futuro es inmediato. Nosotros tenemos que resolver todo lo que yo tengo en la mente de manera inminente. Y nos puso a correr desde que yo tengo uso de razón, estamos corriendo. Tanto que mi padre, bueno, partió antes de tiempo y entonces, bueno, a ver, teníamos razón. Él pudo ver su última obra en la película, la cual hubo 20 modificaciones porque él quería esto no, esto sí, esto por acá, y la vio y el día que se hizo el primer screening privado, se fue. Es decir, él llegó a ver el efecto de esa luz sobre el cena desde el pont neuf. Él corrigió en la película los colores que deberían dar el día que se pueda hacer. él corrigió todo eso, él dijo, estos son los colores que yo quiero que se reproduzcan el día que la ciencia esté al mismo nivel del arte. Y, claro, un artista tan en la calle, literalmente, eso de que los pasos de peatones o pasos cebras, como dicen los españoles, estén en varias ciudades, en Coral Gables, está en Chacao, te habla mucho de un artista que está en la calle literalmente con la gente para alimentar a la gente. Sí, él entendió desde los años 50 que el arte ya no debía ser contemplativo y tenía que ser participativo y la participación, el lugar de mayor participación que tenemos es nuestro hábitat urbano, el espacio urbano y por eso la propuso. La famosa, ¿cómo se llama? Cromosomía, no sé qué cosa. La del aeropuerto de Maiketía. Sí. El piso de Maiketía. El piso de Maiketía, la mayor discusión que teníamos sobre Maiketía era que qué maravilla que eso fuese un ícono de un país, que tú digas arte y Venezuela y esa sea allá. Y él dice algo muy lindo, lo dice allí, es bueno, es claro, todos los que se van para no volver o por un viaje muy largo se toman ahí su foto, cuando regresen también se tomarán allí su foto. Y esa es la gran esperanza que nosotros tenemos, que ese sea el lugar de encuentro y bueno, y que sea finalmente para lo que fue concebido, que era para el disfrute, no para las despedidas. Bueno, ahí ya tienes el comienzo de la próxima película. Beto, muchas gracias. Gracias, hermano. Y quienes quieran entrar en contacto contigo, ¿cómo lo pueden hacer? Mira, lo pueden sobre todo a través de Free Color Movie, Free Color Movie es la página, el Instagram donde estamos promocionando la película y ahí, bueno, estamos todos los productores tratando de que esto llegue a muchas casas. Muy bien. Éxito. Gracias. Gracias, pues, a Gabriel Cruz Mendoza, el Gabo Cruz, como le conocemos, por venir hoy acá al programa. Y bien, así hemos llegado al final del programa por el día de hoy. La invitación queda entonces pendiente para el próximo lunes para una nueva emisión de En Conexión. de En Conexión. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano.